El presidente argentino Javier Milley afirmó este lunes en redes sociales que el gobierno de Venezuela cometió fraude en las elecciones del domingo y desconoció a través de su cancillería los resultados que dieron como ganador al gobernante Nicolás Maduro. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es más que una victoria pírrica, afirmó Milley en un video de TikTok de menos de un minuto. El presidente se dirigió al heroico pueblo venezolano y arengó, van a salir adelante, sigan luchando y no bajen los brazos. La Cancillería Argentina emitió además un comunicado en el que anuncia que desconoce los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Maduro fue proclamado este lunes ganador de los comicios que le otorgan un tercer mandato consecutivo hasta 2031, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición que reivindicó la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia.